A ver, convento, personas de los dominicanos, ellas son dominicanos de clausura. Es igual que, bueno, Santa Rosa de Lima, son dominicanos por los dominicanos de la congregación. Pero estas dominicanos no volvían a salir, esta era de corrida, hasta la muerte. Lo que pasaba en estos conventos... ¿Y a los cuantos años entraban las dominicanos? Allá. No se ve, ya me voy a contar. Lo que pasaba en estos conventos es que las mujeres tenían desde los 12, 14 años de edad. ¿Ya? Pero en estos conventos las mujeres no venían exactamente por su propia voluntad, ¿no? Sino que las mujeres solamente obedecían las órdenes de alguien que era algún varón en su casa. Su abuelo, su papá, su hermano, los varones en casa eran los que tomaban las decisiones y decidían qué hacer con las mujeres de su casa. Normalmente, si es una mujer rica, como las que venían aquí eran de dinero, una mujer que es rica o alguien que es rico no trabaja en la época. Pero si no trabaja, se entiende que hay que dar a las mujeres o sacar a las mujeres de la casa. Entonces, la familia trataba de casar a la hija. Pero para casar a la hija hay que entender que las familias ricas pagaban una dosis, que era bastante dinero. Y si no se podía arreglar el matrimonio para todas las mujeres que pueden haber en una casa, entonces el convento también puede ser otra posibilidad para algunas familias. El convento a veces la donte no es tan alta como de un matrimonio. Entonces, las familias lo que hacían es dejar muchas veces a sus hijos. Pero lo que hay que entender es que en esa época la gente tiene terror a que su alma se condene y que se vayan al infierno. Hay que entender que las epidemias, ¿no? Y encima hay terremotos, hay fumarolas en el místico. Y la gente no entiende por qué está pasando eso. Lo único que se entiende es que es algo causado por algo maligno. Y que es la presencia del demonio. Y que hay que aproximarse mucho a Dios. Y para aproximarse a Dios, la gente entiende que debe dar una ofrenda. Y esa ofrenda en la casa es un hijo. Ese hijo normalmente venía a ser el segundo hijo que estaba destinado para ser duro, para ser junta y dedicarse a la vida religiosa. Ahora, si habían 10 hijos, 15 hijos en una familia, podían ser más también. Pero la idea es que estos hijos están destinados desde el nacimiento para este destino. Y las niñas que venían aquí sabían que habrían de tener este destino, que era el convento. El convento es el infierno. Las jóvenes sabían que habrían de alejarse del mundo y estaban consagradas aquí. Cuando ellas vivían ya aquí en esta clausura, la única manera que tenían de comunicarse con su casa, con la familia, es aquí. Que es un locutorio. Entonces la joven venía a este costado y la familia estaba aquí, que el otro lado creía atrás de una tienda. Pero la idea es que ella no volviera a tocar a la otra persona, porque ella ha renunciado al mundo de afuera. Y cuando ellas estaban conversando, había una superiora aquí al costado que estaba escuchando la conversación y ella misma verificaba qué regalos se podían intercambiar a través del torno. Tenían que ver que no reciban joyas, novelas de romances o cartas prohibidas. Y podían venir unas dos veces al mes. Este es el locutorio general y también tenían el locutorio privado. El que ha visto justo al lado es un locutorio para algunas que eran jefas, las que eran autoridades dentro del convento. Y como eran de más edad, ellas podían hablar solas. Este era el locutorio privado, el de al lado. Y ellas no tenían ninguna madre escucha, no al lado. Ellas sí, las de acá sí, porque eran más jóvenes. Eran religiosas que no tenían rango. Pero esos jóvenes, con el pasar del tiempo, también hubieran podido ser jefas. Ah, no, claro. Pero el convento es un convento clasista. Este es un convento de gente rica. Y ellas se diferenciaban de acuerdo a la clase social. De acuerdo al apellido, de acuerdo a la fortuna que tenían sus familias. Eso definía cuál iba a ser la categoría o el rango social de esos jóvenes que eran. Con el pasar del tiempo, si subían o no. Con el pasar del tiempo, si subían de rango o no. Claro, sí. Pero eso dependía, ¿no? De cuánta fortuna podía manejar esta familia que estaba dejando a su hija aquí en el convento. Eso dependía. Acá, tanto hombres como mujeres, ¿esto se vivía? No, esto es solamente de mujeres. Todo el convento. Solo son mujeres, nada. Es solo para mujeres el lugar. Ya, pero también había curas, padres. Ah, no, claro. Bueno, para hacer la misa y hacer cosas que ellas no hacían. Sí, claro. Hay personas que tienen que venir a trabajar. El que viene son, por ejemplo, el pidor. Viene el médico. Viene el sociodote. Ellos son hombres. ¿Nunca salían de cantos? ¿Nunca? Las mujeres que vivían aquí, no. ¿Entran una sola vez y hasta que mueran? Sí. ¿Y de qué siglo, qué siglo estuvo funcionando esto? Esto es de 1979 hasta 1969 vivido acá. En el 1970 se han mudado a una parte privada. En esa parte privada nosotros ahorita no vamos a entrar. Porque ahorita hay monjas acá de... Entonces ahorita son 17 con dos jovencitas nuevas. Entonces ellas viven, sí, acá adentro. Pero en una parte privada. Si usted mira su folleto, ahí va a encontrar una parte que está en blanco. Y que dice nueva clausura. Entonces una parte grande, no en blanco. Entonces ahí es donde ellas viven. Ahí no nos vamos a pasar. Pero ahí nos vamos a entrar. Ah, ya, pero actualmente también ya no es como antes. Hay monjas acá ahora, pero... Ahorita monjas siguen siendo clausuras. La vida de clausura es la vida de contemplación. No son las monjas que uno mira en la calle. Las que están en la calle, en colegios, en hospitales, que uno a veces ve. Esas son las monjas que son de vida activa. Ellas sí están afuera. ¿Y las de acá? Las de aquí son contemplación. Ellas han decidido que su vida va a ser separarse del mundo y estar justamente en clausura, en un lugar cerrado. ¿Y ya no sale nunca tampoco? No, no, hoy en día es un poco más flexible. Es un poco más flexible porque ya se está establecido de que nunca se hagan la muerte en su casa. Necesitan un testista, necesitan un tratamiento médico para erecciones que es obligatorio en el mundo acá. Entonces sí pueden salir porque eso ya está establecido. Pero la vida es igual, tratar de separarse del mundo. ¿Y desde qué año entran esas señoritas? Ahorita, desde los 18. ¿Ellas mismas deciden entrar acá? Ellas mismas deciden. Y hasta... Vienen por su voluntad. También tienen que quedarse hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y si alguna de ellas se arrepiente con el pasar de tiempo? Si alguna de ellas se arrepiente. ¿Tiene la libertad de irse? ¿Tiene la libertad de irse? Claro, sí. Hoy en día es completamente, bueno, no completamente diferente, pero sí es decisión probable. Y ahora, ¿qué dicen las encuestas? ¿Se quedan hasta todo el tiempo los que entran? ¿La mayoría o...? Sí, no, bueno, no la mayoría. En realidad, sí, algunas estudian tres años, porque el estudio son seis años, más o menos. Son tres años de aspirante, un año de postulante, dos años de novicia y tres años más de juniorado. Ellas cumplen con éxito, todo eso recién se pueden considerar que pueden ser candidatos a sacar el convenio. Pero normalmente no, nosotros siempre están aquí separados. Sí. Entonces, miren, lo que pasaba en este convento, bueno, lo que están ahorita viniendo, tienen que estudiar todo este proceso, todo este tiempo, para resienten y sentirse que van a poder, no sé, renunciar. Sí, si quieren renunciar no hay ningún problema, pero digamos que han hecho los votos perpetuos y quieren de ahí, por ejemplo, renunciar, pueden sí, pero, digamos, tienen que desligarse con toda la documentación que ya está, por ejemplo, registrada en el Vaticano para poder anular los votos. Porque, digamos, si una joven de aquí quiere salir a cazar, pues, obviamente tiene que tener toda su documentación en regla. Entonces, para eso tiene un proceso, para justamente validar, ¿no?, toda su documentación y no tener irregularidad. Eso demora un tiempo. Cualquiera no puede decir, ¿sabes qué? Quiero entrar y a poco te acepta. Tiene que pasar por una serie de requisitos para poder saber si en realidad es factible que ella entre o no. No, lo que pasa es, como digo, tienes todo ese proceso, me refiero a la serie de requisitos. Por ejemplo, una chica que tiene 18 años que puede entrar acá, ya, pero si ha tenido su hijo, por ejemplo, ¿ella puede entrar o es impedimento para que ella? No, no, es un impedimento. Es un impedimento, sí. No, nadie que se hace cargo de niños no puede propiamente dedicarse a la vida religiosa. Una cosa es ser dirigen y otra cosa es ser castro. Entonces, la que nunca tuvo ningún contacto sexual y la que sí tuvo, claro, un contacto sexual, pero después, a partir del que ella toma sus propios votos, ella tiene que cumplir con el voto de castidad, ¿no? Entonces, ella tiene que seguir eso, cumplir eso, todo ese proceso. Y la iglesia, o sea, ella entra y puede decir que, no sé, tiene el voto de castidad, pero si es mentira, ¿eso lo verifican o algo así? O sea, o es solamente por las palabras que ella dice? No, en realidad ella es firma como en un tipo de juramento. Entonces, ahora no, es que te abren las piernas y van a ver, ¿no? Que en realidad tenía contacto sexual, los vírgenes, no lo ven. Porque es muy difícil, en realidad, de saber eso, ¿no? Porque es algo, pues, ya muy personal. Pero sí ven el comportamiento de la joven. Hay diferentes cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la moral, con la ética, con varios procedimientos del comportamiento de la persona, que ya pueden desdecir después de algún tiempo si en realidad es válido admitir a una persona o no, de repente. Eso se va viendo con el proceso de preparación. Además, tiene que saber si es el correcto discernimiento, o de repente no lo es. De repente solo le gusta la historia religiosa, de repente solo le gusta, se siente frustrada con el mundo, y simplemente piensa que aquí va a encontrar la manera, ¿no? De calmar ese, de repente ese modo que tiene de pensar o de concebir el mundo. Entonces no es exactamente eso el correcto discernimiento. Ella tiene que en realidad descubrir si en realidad es para esto, para esto. No se trata de un gusto, o de en realidad me gusta la historia conventual, o me gusta estar un mes aquí en el convento, o hacer un retiro, porque me siento muy espiritual. Y de ahí se me acabó la espiritualidad y quiero volver al mundo. Entonces no, no tiene que ver con eso. Y en cuanto a los hombres, acá los hombres también, tampoco, no hay traición, ¿no? ¿Los hombres? ¿O cómo? ¿A qué se refiere? ¿Al nuevo convento? Algo así. ¿Sí, hay hombres que entran a trabajar en el convento? No, que son parte también del convento. Ah, este convento es solo de mujeres. Hay hombres que tienen otro sector, que es propiamente para ellos. Los varones que quieren hacer vida religiosa, ellos van a ir a esos conventos también. ¿A mi vida? Entonces, no, están separados. No, ahorita no es tan mezclado eso. ¿Y acá qué salón que es? Esta era la sala de trabajo. Lo que usted ve ahí de la última escena son piezas hechas en maguey. El maguey es del ágave. Y en el caso de Jesús tiene su cabello natural. Ese cabello es el que daban las religiosas. En el caso de Pedro es el que se ve medio verde al costado de Jesús. Y dice que Pedro era medio relevo, medio polérico, como si fuera filioso. ¿Quién es Pedro? ¿El que está al lado izquierdo de Jesús? Sí, el que lo niega, supuestamente, ¿no? Entonces, él dice que era emotivo, ¿no? Por eso, bueno, de acuerdo a la personalidad de los rasgos, ¿no? Que hablan de Pedro, de Pedro, de Pedro, ¿no? Entonces, justamente, es como medio vilioso, medio verde. Y los artistas lo salían a presentar así, verde. Y Judas es el que está en la misma esquina acá, en la esquina con la bolsa de las 30 monedas, que es rojo por vergüenza. Entonces, está avergonzado. Era la forma, ¿no? De demostrar la vergüenza. En el rojo y en el despecimiento. Entonces, eso fue pieza solo para decorar la iglesia. Eso no estuvo aquí, en realidad. Eso era del coro alto. No lo encontraron aquí, lo han puesto después. Pero es del siglo XVIII. Y aquí, en esa época, las mojas bordaban. Era una sala de bordados. Si vamos aquí, por ejemplo, esto que cubre Jesús. Lo que cubre Jesús es esto. Se llama paño de la roja. Pero si uno mira sobre el azul, no hay cuentas. Si usted mira sobre el azul, es solamente cuentas. Aquí se puede ver. Como bonita, bonita. Como bonita. Esta venía de Italia, por ejemplo. Esto no había aquí en ese entonces. Y si mira, por ejemplo, aquí. Este es el manto de la virgen. Pero esos son hilos de plata. Entonces, justamente, estos son hilos. Los hilos son puristas. Todo lo que no ve con flores, porque las flores significan virtudes. Por eso son flores. Y justamente, el material se guardaba en este mueble. Este mueble se llama Barguen. Es un secretero. Toda mujer tenía uno en su casa. Ese era para joyas, para las mujeres ricas. Y acá era el costurero. Ahí las mojas guardaban todos sus objetos. Toda su costura. Y en medio colocaban un santo en mi libro. Y las mojas se sentaban aquí, en este mueble. Ahí se sentaban, pero hay una de ellas, que es la que lee. Y todas las demás tienen que bordar, pero en absoluto silencio. Nadie podía hablar mientras se borda. Y la virgen que ve al fondo es de los remedios. Es la patrona del convento. El 8 de septiembre ayer ha sido su fiesta. Han celebrado la fiesta de la virgen. Dios de la virgen. Esto es un convento dominico. No hemos hablado que ellas son dominicas. ¿Cuáles son dominicas que podían hablar? ¿El término dominico? ¿Qué viene? De Santo Domingo. Ah, ya. Santo Domingo. Es Domingo de Guzmán, el fundador de la congregación de los dominicos. ¿Era un español? Sí. Entonces, justamente, ellas son dominicas, pero sí podían hablar. Lo que pasa con estas dominicas es que ellas respetan horas en silencio. Por ejemplo, hasta ahora, por ejemplo, ellas tienen una hora que es para comer en silencio. Para trabajar tienen otra hora en silencio. Es decir, cada día en su vida tienen dos horas en completo silencio. No hablan. Y cuando pasaban por este patio, no se podía hablar tampoco. Es un patio de silencio. ¿Este patio también? Sí. Ellas, siempre que pasaban, o pasaban mejor dicho, por este espacio, no hablaban. Porque aquí en este lugar se respeta un área en silencio. Y después de misa venían a hacer lectura y hacer reflexión. Que era para reflexionar sobre pasajes que habían escuchado después de misa, por ejemplo. Pero es en silencio. Y en el actual baño de damas, por ejemplo, allá, en la época, solía ser una cocina. Y en ese espacio, las criadas y las esclavas de estas religiosas, que eran mujeres de color, de la esclavitud, ellas preparaban la comida y traían la comida para las jóvenes novicias. ¿Las novicias? ¿Acá estuvieron en clave? Sí, habían en clave. Sí, había en criadas. ¿Las esclavas? Las mujeres de color, bueno, las africanas, que uno conoce de la esclavitud que había en el Perú. Y las criadas son mujeres locales, mujeres crioboyas, mestizas, indígenas, que habían, que ellas venían pero no eran esclavas, no están en condición de esclavitud. ¿Y ellas qué eran? ¿Cuál era su función? Ella será, por ejemplo, lavado, limpiar, hacer todas las tareas, mientras la esclava principalmente pertenece a la casa de la monja. Porque recuerden que si son ricas, una rica no trabaja, como le decía, un rico no trabaja. ¿No es que todos los ricos eran, o sea, descendencia española pura? Sí, no necesariamente, pero había mestizas que son hijas de caciques nobles, que también son ricas, y que sus familias también las dejaban en estos conventos. Ah, ya, o sea, que es más progresista acá, el rango de dinero. Sí. Una era, sí, que sean españolas algunas, otras son criollas, porque ellas son nacidas, pero de papá español. Nacidas, de papá español, padres españoles, pero acá. Sí, y las otras son mestizas, claro, hijas de los caciques, de gente ya importante aquí. Entonces las dejaban aquí, pero normalmente, como le digo, ricas, tienen servidumbre. Recuerden que muchas mujeres tenían sus nodrizas, que son sus mamás de leche, que podían ser sus propias esclavas. Y las esclavas las alimentaban, las amamantaban, y luego la niña crece y su papá la trae al convento para que se dedique a la vida religiosa. Solo que la pone aquí con sus esclavas y su criada para que viva con la niña aquí dentro del convento. Ya que dices que a partir de esos sueños se traen acá, ¿no? Sí, pero en la parte del noviciado todavía ellas no tenían sus esclavas y criadas viviendo con ellas. Las esclavas venían, le cocinaban, le llevaban la comida ya, y cuando la monja o con la joven ya se vuelve religiosa, es decir, terminado su proceso de preparación para tomar hábitos, volverse monja, ya vive con su esclava dentro de su casa, que es la parte que vamos después a ver. ¿Y las esclavas también se quedan acá? No, las esclavas ellas podían salir, pero lo que pasaba es que el esclavo normalmente pertenece a la casa religiosa, entonces vive acá, entonces todo el tiempo que ella se quede aquí, esta viejita, va a vivir pues acá adentro, esta va a ser su casa. Que pueda salir algunas veces sí es factible, ¿verdad? Para hacer algún mercado, para dejar algún mercado. Pero la criada, por ejemplo, es una mujer libre. La criada viene porque la están contratando, porque le van a pagar para que lave, que planche, que haga todo, y de ahí cuando termina el tiempo de trabajo, dos, tres semanas, dependiendo, puede irse. Ella puede regresar a su casa, y ahí no va a haber problema, porque ella no es esclava. ¿Crees que podría tener una red normal? Sí, era como un trabajo normal. ¿Pero acepto de las esclavas? Sí, acepto de las esclavas, claro. Entonces, las novicias, recuerden que vienen de 12, 14 años, pero tienen una breve reparación que se hace en este sector, que es el clóso de las novicias. Y aquí habían seis habitaciones para que los jóvenes muerden. Lo que está viendo en la pintura se llaman Letenías del Rosario. Letenías se le llama y significa alabanza. Letenías significa súplica, ruego. Eso viene del griego. Y justamente, letenías son parte del cantar de los cantares que es lo que no conoce en la Biblia. Y estas letenías son responsores, versos responsores. Lo que usted ve en blanco es o se lee. Seguramente lo ha escuchado como la segunda parte del Rosario, que es Casa de Oro, rogada por nosotros. Arcadele de Ámbrica, tener piedad de nosotros. Puerta del Cielo, escucharnos. Torre de Martí, tener piedad de nosotros. Ese es el tipo de renta que se sigue con estas letenías. Y los números que ven los cuadros les ayudaban a saber el orden. Por ejemplo, la una y la dos estaban marcadas desde allá, desde el otro costado. Entonces, lo que hay que hacer es dar la vuelta a todo el plazo. Y esa es la manera de rentar. Y estas pinturas son de mil ochocientos, son de la de aquí. Y esto es el cálculo. ¿Mil ochocientos? Sí, mil ochocientos. Ahora, estas... Estas jóvenes de doce de catorce años, están aquí, en estas celdas. ¿Doce de catorce años? Sí, que es para uno, no dos, tres, solo uno. Y su papá tiene que pagar cien pesos de plata cada año que su hija se quede aquí. Y se puede quedar uno hasta cuatro años. Dependiendo, si ella tiene doce, trece, y es muy jovencita, se va a tener que quedar hasta los dieciséis. Cuando cumple dieciséis años, recién se puede volver religiosa. Ella, en la realidad de esta época, ella no va a poder renunciar y simplemente salir y huir de este destino. Porque recuerda que le decía que la mujer no toma decisiones, solo obedece. En la época los padres deciden. Y salvo que los padres cambien de parecer a un matrimonio más importante, mejor negocio para ellos, podrían todavía tomar a sus hijas y poder sacarlas. Pero eso depende de ellos, no de la joven. Mayormente algunas jóvenes, en ciertos siglos, van a preferir el convento que un matrimonio con un hombre que ellas no conocen, porque igual el matrimonio es arreglado. Y este convento igual se queda aquí. Algunas escapan de matrimonios forzados y prefieren estar en el convento. La mujer en la época no tiene educación. Normalmente nadie le educa. Solamente se educa para procrear. Entonces en un convento le enseñan música, le enseñan a bordar, le enseñan a leer, le enseñan a escribir, le enseñan a latín, le enseñan a pintar. Son diferentes aspectos que la mujer lo tomaba como vida intelectual. Y algunas preferían estar aquí que casadas con un hombre que ellas no conocían, que no les gustaba. Entonces los azules que ven los armarios son justo ahí para guardar. ¿Y ellas vivían acá solas de niñas? Sí, tenían que estar aquí solas. ¿Y sus esclavas? No, ellas... Sus esclavas todavía no vivían con ellas acá. Sus esclavas le trae la comida, le recoge la ropa, se la lava, hace varias de esas paredes. Pero ella era única acá de dormir. Sí, ella solita. Cada una que tenía un cuarto como este estaba aquí sola. Pero la idea es que ella se quede sola porque ella tiene que aprender lo que es estar sola, el silencio, lo que es el aislamiento. Justamente. Entonces, en algunas horas la puerta se cierra y la ventana tiene que estar abierta. ¿Se cierra cuando está adentro? ¿Lo cierra en el área prácticamente? Sí, está, sí. O sea, que así verificaban ya que otras compañeras quizás no entran. Exacto. Para que no estén corriendo de aquí, para allá de aquí. Ahí está ahí. Entonces, las ventanas las que se abrían, ella tenía que estar cerca por ahí, en este lugar, más o menos, ¿no? Para que esté el detective trabajando lo que le habían dejado en tarea, su bordado, su... lo que tenía que trabajar adentro. Entonces, a las siete en la mañana, ella tiene que venir a mí. El sacerdote es el que va a entrar con Martín. Por el resto de aquí, en la capilla, de la noche. La Virgen que ve ahí, es el que va a entrar con Martín. La Virgen que ve ahí, es el que va a entrar con Martín. Justamente, es el sueño que tuvo la madre de Santo Domingo, John Martín, que llevaba una torcha iluminando el mundo. Que le interpreta en el sueño como que su hijo habría de iluminar el mundo, que es el fundador justo de la Orga. Y es por eso que le dicen dominicanos. Es un perro. Es un perro. Sí. Es el símbolo de allá. Este Cristo lo ha visto varias veces en la iglesia. Este hecho uno es el que uno recuerda cuando Pilatos lo presenta y dice, miren a este hombre. Toja que la ha automotificado. Entonces, tiene su cabello también natural y tiene dientes dentro de la boca. Y también tiene, por ejemplo, cejas, pestañas y ojos de vidrio. Si se acerca ahí puede ver, ¿no? Los dientes. Esos dientes eran de leche que los niños pierden y se los tomaban para hacerlo. Son dientes reales, ¿no? Claro. ¿Y el cabello también? Sí. Los de nosotros sacaron cuando se tomaban su cabello. Y ella se trae sus cabellos para las pelucas. ¿Y siempre está en constante cambio? Sí, lo van renovando cada cierto tiempo. Esto de aquí es justo Catalina de Siena. Catalina se parece mucho a Santa Rosa de Lima, porque son dominicas. Pero ella es una santa muy importante, italiana. Ella nunca estuvo acá ni fundó el convento. La fundadora se llamaba María de Guzmán. Y María es la que eligió el nombre de la santa más importante de aquí, que es Catalina. ¿Catalina? Sí, Catalina de Siena es el nombre de este convento. Pero lo que hace María es escoger el calendario de santos dominicos. El calendario de santos dominicos, la más importante de todas las mujeres dominicas, es Catalina de Siena. Es una de las santas más antiguas de Italia. Siena es Italia. Entonces, esto es justamente una armonia, no inglesa. ¿Y esos piernos tienen un tocador? Es una armonia. Ah, es una armonia. ¿Pero es parecido? Sí, es muy parecido, es algo más básico y más pequeño. ¿Y las monjas también a tocar? Claro, ellas tenían, aprendían a tocar, porque aquí en los conventos les enseñaban. Pero muchas de las familias que eran ricas siempre enseñaban a sus hijas a tocar un instrumento. Y si la joven tenía talento y su papá le traía y le donaba un instrumento al convento, ellas pagaban menos dote, por ejemplo. Es decir, las que tenían habilidad musical o algún don, algún talento, podían tener alguna facilidad dentro de estos conventos. Entonces, esto no es monja todavía. Vamos, esto recién no vi. No, sí, se están preparando. Eso es la preparación. Sí, es la preparación. Ahora, la que no podría de repente ser aceptada en estos conventos es porque de repente tenía alguna discapacidad, que era muy clara o muy obvio. O de repente, si, por ejemplo, es una joven que es muy enfermiza. En la época no hay vacunas, la gente se muere muy rápido. Entonces, si es muy enfermiza, probablemente en vez de ser una ayuda, ser una carga. Y más las mortificaciones que a veces se practicaba, que eran los cilicios y todo eso. Y aparte, los ayunos que habían que hacer, esa joven iba a reducir su esperanza de vida. Entonces podría morir mucho más joven. Y muchas veces no las aceptaban, no, de esa manera. Pero una mujer que se quedaría sola en su casa, solo podía quedarse a cuidar a los padres. Pero joven y sola, normalmente no era muy bien vista. Podía crear, digamos, mala reputación a la familia. Porque los hombres se encargan de las mujeres. Y normalmente, si una mujer, digamos, podría estar con cualquier hombre y no se ha casado, podría justamente llevar a la deshonra de su casa. Entonces no era verle un bien que quedara. Pero eso es más explicado a la familia rica. ¿Al pueblo? Sí, al pueblo no. Porque, bueno, en el pueblo hay diferentes estratos. La mujer que es del pueblo siempre es una mujer, digamos, más libre. Pero el problema es de que las mujeres llevan demasiados riesgos. Pueden ser violadas, pueden ser engañadas. De ahí es donde aparecen los donjuanes, ¿no? Que dejan embarazadas en las promesas de casamiento. Y las dejan embarazadas y son mujeres pobres. Una mujer que es pobre, ¿no? En la época, obviamente no va a poder mantener un hijo. Y muchas veces mujeres porque las clases sociales en la época colonial son muy extremas. La gente es demasiado rica o demasiado pobre, demasiado miserable. Entonces, esa mujer pobre que de repente solo se dedica a vender velas, o de repente solamente se dedica a llorona para los entierros, entonces no va a poder mantener un hijo. Lo que más van a hacer estas mujeres es dejar a sus niños en estos conventos. Es por eso que las monjas siempre se encargaban de niños huérfanos acá adentro del convento. Pero justamente... ¿Acá también vienen niños entonces? No, o sea, niños de 8 años, 7 años. Sí, niños. 5. De 5, de 4, de 6. A partir de los 2, ¿no? No, ellas son las que van a ser monjas. Pero muy aparte de ellas hay niñas, muy aparte, que no van a ser monjas. Ya, pero los crían. Pero se cría aquí, dentro del convento. Y el convento al final, ¿qué provecho se acaba de esos niños? No, el convento simplemente se encarga y tiene una función social dentro de la, digamos, de la vida colonial. O sea, ¿lo crían hasta un cierto tiempo y después ya lo dejan? Si es un varón, el niño se va a ir a un convento de hombres. Para que los varones se encarguen de un joven que probablemente pueda ser también un sacerdote en una vida contigo. O puede ser también hacer algún tipo de vida religiosa. Pero si es una niña, probablemente esta joven pueda ser una joven donada posteriormente. Que son, digamos, los rangos más bajos que podrían haber en estos conventos. Una donada es igual que lo que sería San Martín de Portas, ¿no? En la época. Entonces, él le entrega, digamos, su labor, su trabajo al servicio del convento. Pero no paga nada. Entonces, tienen diferentes rangos, ¿no? Sociales. Exactamente como una empleada. Es una labor, pero no es empleada en realidad de alguien. O sea, no está metida en la casa de alguien para trabajar por esa persona. Lo que ella va a hacer es un servicio social. Por ejemplo, va a encargarse de dar comida a los niños huérfanos, de cocinar para todas las que están trabajando en la cocina general. Va a cultivar las flores, va a hacer algunos bordados. Tienen diferentes labores. Porque ellas se dividen de acuerdo al rango social. Y ellas tenían la libertad quizás después también salió, ¿verdad? O ya se quedaban.